Hola, gente comprometida. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos un súper invitado. Él es Hans Giselle y quiero decirte que él es consultor financiero. Sí, hoy vamos a hablar acerca de las finanzas en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos escuchando hoy es crisis. Viene una crisis como nunca se había visto. Entonces, tenemos que estar preparados y es por eso que Hans hoy está con nosotros. Hans, bienvenido. ¿Qué tal, Adolfo? Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Sí, como dices, realmente en estos tiempos de incertidumbre es bien importante tener el control de nuestras finanzas personales. Excelente, muy bien. Pues además quiero decirte que Hans es el creador del programa Domina Tus Finanzas y también es el autor de un libro que se llama ¿Cómo organizar mis finanzas? Y si tú te quedas hasta el final de esta entrevista, Hans te lo va a regalar. Así que quédate a ver toda nuestra entrevista y pues vamos a iniciar con este tema, Hans. Me gustaría preguntarte ¿Cómo empiezo yo a organizar mis finanzas? Porque ahorita tengo hecho un relajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo menos ingresos que me imagino que es la generalidad, ¿no? Menos ingresos, deudas que pagar, hay que reorganizar muchas cosas dentro de mi organización y de la empresa. Entonces, seguramente muchos están como yo y entonces la pregunta aquí es ¿Cómo le hago para empezar? ¿Qué me recomendarías? Claro que sí Adolfo, pues muy bien. Yo creo que es bien importante, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, tener el control de nuestras finanzas. Y como bien dices, realmente pues pareciera que no es tan fácil. Ahora te voy a platicar por qué parece ser y por qué algunas personas se han empeñado en hacernos creer que un método es el que funciona cuando realmente no funciona. Pero antes, déjame decirte, antes de decirte esta forma, la forma que yo creo que va a ser muy sencilla para todas las personas que te siguen, para que puedan implementar este método que les voy a enseñar desde ahorita, déjame profundizar un poco en el tema que tocaste, que es las compras. Y es que ¿por qué compramos como compramos? Y es que esto yo creo que es fundamental entender para poder dominar nuestras finanzas. Y quiero hablarte de algo que se llaman las compras emocionales. Ok. Pero dijiste algo bien importante también, es que para todas las personas, para toda tu audiencia que se queden hasta el final, vamos a regalarles el libro ¿Cómo organizar mis finanzas? Y es que este libro recopila un montón de información que he visto que cometen personas, que he visto que cometen mis clientes. Y en este libro, que es de 7 pasos, te explica cómo pasar de estar endeudado a vivir sin estrés, a enfocarnos en nuestras fuentes de ingresos. Entonces, yo sé, yo sé al día de hoy, además de esto, yo sé que se vuelve muy difícil leer con tantos distractores, sobre todo con el celular. Y es por eso que el libro contiene un link donde te va a llevar a un audio, donde te voy a ir leyendo esto, para que lo puedas hacer terminar en dos, tres días. Entonces, ¿cómo lo ves? Oye, está buenísimo, pero primero platícanos. A ver, entonces, vamos a ver, ¿cómo iniciamos? Vamos a hablar, si te parece bien, me interesa mucho lo de las compras emocionales que mencionaste, pero me interesa primero, a ver, deudas. ¿Qué hago con mis deudas? ¿Cómo inicio? ¿Qué me recomiendas hacer? Claro, vamos a empezar con las deudas. Mira, aquí yo lo que te decía es, el tema más importante con las deudas es, a ver, vamos a priorizar las deudas en cuatro categorías diferentes, ¿ok? Para que así podamos establecer cuáles sí son las más importantes y cuáles no son tan importantes, ¿ok? Entonces, la primera categoría son para los compromisos patrimoniales. ¿Qué es esto de un compromiso patrimonial? Es como el pago de tu hipoteca. Si tú puedes seguir pagándola, Adolfo, yo te digo, págala, págala, pero si no, entonces habla por teléfono a tu banco para que te beneficies de los programas que ahorita están dando, para que te puedan prorrogar el pago, ¿no? Y, pero, ¿por qué te digo esto que si sí puedes pagarla, págala? Porque la prórroga no significa que te, que te absuelven de ese pago. Únicamente lo que significa es que están como pateando la fecha de pago. Es decir, si te quedan, por ejemplo... De intereses te cobran, ¿eh? Exacto, y te lo van a cobrar. Y así, por ejemplo, si, si te quedan 100 meses por pagar, pues, si tú llegas a un acuerdo con el banco, pues ahora te van a quedar 104 meses por pagar. Entonces, por eso es bien importante, si tú hoy, con los flujos que tú tienes al día de hoy, te alcanza para seguir pagando la hipoteca de tu casa, continúa. Pero si no, entonces sí, habla con el banco y para que te beneficies de este programa. Pero te decía que hay cuatro categorías. Entonces, la primera claramente es la hipoteca de nuestra casa. ¿Y por qué la ponemos como la prioridad? Porque queremos quedarnos con la casa. Entonces, por eso, para nosotros, eso debe ser la prioridad. Esa es la deuda más importante. La segunda. La segunda categoría son para las deudas retrasadas. Retrasadas, por ejemplo, de servicios urgentes que te pueden cortar. Por ejemplo, la luz o el celular. Estos gastos son indispensables que te pongas al corriente porque, claro, te pueden cortar el servicio. ¿Cómo operas? ¿Perdón? ¿Cómo operas? ¿Cómo vives? ¿Cómo operas? Exacto. Imagínate, quédate sin luz en Mérida, sin aire acondicionado. Imposible. Así que, claramente, estas deudas son nuestra prioridad. Pero, bueno, siempre, siempre puedes hablar con estos proveedores de servicios para renegociar los cargos. Eso es algo bien importante que a mucha gente se le olvida o le da pena hacer. Entonces, no, que no te dé pena. Habla con el proveedor del celular, habla con el proveedor de cualquier otro servicio que tengas pendiente y renegocia con ellos. Muchas veces puedes llegar a acuerdos para que los recargos no los pagues. Y esto va a ser bien importante porque así te ahorras todos estos pagos adicionales. Te decía que hay cuatro tipos. Vamos, dos. Falta el tercer tipo. Este es, fíjate que en este tercer tipo es para las deudas que yo les llamo deudas importantes. Y es como cuando hemos dejado una garantía. Por ejemplo, hay instituciones que nos prestan dinero para lo que queramos, para consumir, ¿no? Por ejemplo, pudiste haber pedido el préstamo para irte de vacaciones o para comprar ropa o para pagar otras deudas. ¿Ok? Pero aquí es importante, solamente lo catalogo en este tercer rubro de importantes, cuando tú has dejado una garantía, es decir, cuando has dejado las escrituras de tu casa o tú has endosado la factura del coche. Entonces, estas deudas es muy importante que las pagues porque no queremos quedarnos sin la casa y sin el coche. Entonces, te decía, son cuatro. El primero es la hipoteca. El segundo son los servicios que te pueden cortar y que necesitas para vivir. El tercero son las deudas en las que nosotros hemos dejado una garantía. Y el cuarto punto, el cuarto tipo de deudas son el resto de las deudas en las que pagamos intereses. Por ejemplo, la favorita de todo mundo que es la tarjeta de crédito. Pero, tarjeta de portamento. Y aquí, aquí Adolfo, no solamente son estas dos. Hay un montón de deudas que están en este grupo. Por ejemplo, si tú le pediste prestado a un amigo o un familiar, entonces aquí también vamos a incluirlo, ¿no? Y muchas veces, por querer pagar una deuda, nosotros vamos a buscar otra deuda. Y entonces, nos podemos seguir y seguir y seguir. Y la verdad de las cosas, Adolfo, es que los problemas del dinero nunca vamos a resolverlos con deuda. Si nosotros vemos que tenemos un tema de problemas de dinero, siempre hay que poner un stop. Hay que decir, basta. Y hay que entender qué es lo que podemos hacer. Pero claramente la deuda no es. Pero bueno, entonces... Y si no pones tú el stop, la vida te lo va a poner. Exactamente. Hay cuantas historias hay que tú empiezas a comprar, te haces de tu patrimonio, pero al no entender cómo funciona el dinero, te puedes meter en un problema tan grande que puedas llegar a perderlos. Entonces, esto es bien importante de entender. Sobre todo, si nosotros queremos conducir nuestro camino hacia la libertad financiera. Y aquí, antes de que se malinterprete, libertad financiera no significa aburrirme todo el día sin hacer nada. No. Libertad financiera es no preocuparme por el dinero y dedicarme a lo que más me apasiona en la vida. Entonces, esa es la perspectiva correcta. Y te invito a ti y a todas las personas que me están escuchando a que a partir de ahora, dediquemos unos minutos a decir, oye, ¿cómo voy a alcanzar mi libertad financiera? ¿Qué es la libertad financiera para mí? ¿Cuánto dinero necesito asegurar mes a mes para que no me preocupe por el dinero? ¿Te parece interesante esto, Adolfo? Súper interesante. Oye, y aquí nos podemos ir entonces al otro tema que estamos platicando, ¿no? Porque, bueno, ya nos dijiste que primero clasifiquemos nuestras deudas para ver cómo vamos a comenzar a pagar. Ahora el tema es, ¿cómo le hago yo para...? Porque, pues, digo, creo que a todo uno nos gusta comprar y tienes toda la razón. ¿Cómo puedes combinar este tema de libertad financiera con que yo pueda también realizar algunas compras? Porque hay muchísima gente que, como decías, ¿no? De las compras emocionales. O sea, te avientas, quieres todo, de repente estás emocionado y dices, sí, me lo merezco y no importa cómo lo vaya a pagar, a ver cómo sale, ¿no? Pero, a ver, pláticanos de este tema. ¿Cómo podemos nosotros empezar a ser efectivos en el manejo de nuestro dinero? Claro. Mira, para entenderlo mejor, primero déjame explicarte rápidamente cómo funcionan nuestros cerebros. Nuestros cerebros existen en tres partes. Entonces, vamos a llamarle a la primera, que es la reptiliana. Pero, ojo, no es que seamos reptiles. Más bien, es la parte del cerebro que sí compartimos con ellos. O sea, es la que se carga de funciones de supervivencia o instintivas, o como el hambre, sed, o como respirar, o sentir frío, sentir calor. Bueno, es este, ¿ok? Esta es la responsable también de conductas, o sea, defensa, de ataque. Pero esta, esta no es la que compra. Entonces, la que quiere comprar es la segunda parte, que es la parte del cerebro emocional. Y, ojo, ojo con este dato, Adolfo, porque la parte del cerebro emocional es la responsable del 95% de nuestras compras. Esto, claro, ha ocurrido muchos estudios. Pero es que es muy fácil que se te olviden las palabras que te convencieron para comprar algo. Pero... Está clarísimo esto. Porque, ¿sabes qué? No se te olvide, claro. Ponte a pensar nada más en todas las campañas que están en la televisión, en el radio, todo va hacia las emociones. ¿Por qué? Porque saben que ahí es donde nos perdemos y compramos. Exactamente. ¿Te ha pasado, Adolfo, que de repente vas a una zona comercial, un centro comercial, y llegas a tu casa con tu compra y al sacarla de la bolsa te preguntas, ¿por qué compré esto? Sí, cañón. Pero bueno, no quiero que te sientas mal. La verdad es que no es eso. Más bien... No. No, déjame explicarte por qué tú, yo y todos lo hacemos. Y es que justamente lo que decías, las campañas de marketing saben perfectamente que lo más importante para que caigamos en esta tentación de compra es hablarle al cerebro emocional y no al racional, que es la tercera parte del cerebro. Entonces, esta tercera parte es la que es capaz de pensar, de imaginar, pero esta no es la que toma la decisión, es solamente la que justifica la compra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Ok. Pero aquí la gran pregunta es ¿por qué compramos con el cerebro emocional? Fíjate en la respuesta que aquí es bien interesante y es que diario tomamos decisiones tuyas y todos tomamos decisiones. Imagínate, desde que te despiertas ¿con qué mano abres el lavabo? ¿O cómo te vas a lavar los dientes? ¿O qué vas a desayunar? ¿O cómo vas a hacerlo? ¿O cómo te vas a bañar? Imagínate todas las decisiones que tendríamos que tomar si fuéramos conscientes de cada una de las decisiones. Si fuéramos así, Adolfo, si fuéramos conscientes de cada detalle de decisión que estamos tomando en nuestra vida, a las nueve de la mañana estaríamos autos, estaríamos cansadísimos de todas las decisiones. Entonces, aquí es bien importante entender que el cerebro entra como en algo que yo le llamo como piloto automático. ¿Te ha pasado que de repente llegas a tu casa del trabajo, de cualquier reunión, ¿no te acuerdas del camino que tomaste? Sí, totalmente. Y porque tienes pensado en otra cosa, ¿no? O sea, tu mente viene desconectada. Totalmente. Entonces, tu cerebro toma atajos para que nos facilite las decisiones y así no terminemos agotados a las nueve de la mañana. Entonces, estos atajos están, pues, digamos, ligados al cerebro emocional. Y tú dirás, oye Hans, pero ¿qué tiene que ver todo esto de los cerebros con las compras? Y bueno, yo quería llegar a este punto, Adolfo, porque aquí es bien importante lo que tú decías, ¿no? Y es que las campañas de marketing saben perfecto cómo hacernos ver esos atajos hablándole al cerebro emocional para que caigamos en las compras. Y entonces, aquí lo más importante, ya que entendemos esto, es ¿qué podemos hacer? O sea, ya que entendí que las campañas de marketing siempre van a bombardear a mi cerebro emocional, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago al respecto para no caer en esa tentación? En esa tentación. Y la respuesta aquí, Adolfo, es planificar. Es siempre tener un programa, un plan de acción con nuestras finanzas. Pero, si yo te hubiera dicho al principio de nuestra entrevista que lo más importante es planificar, la verdad es que me hubieras dicho, ¿sabes qué, Hans? Qué floja. Exacto, y no, la verdad es que hay que entender el por qué necesitamos planificar, porque vamos en contra de todas las campañas de marketing. Ok, y bueno, cuéntanos, entonces, la planificación es, pero también, o sea, no cualquiera puede planificar. O sea, en realidad, poder ponerte a planificar requiere de tiempo, requiere de disciplina, requiere de una serie de factores. Entonces, ¿cuál es tu propuesta aquí para esa gente que no le gusta planificar? Claro, qué bueno que lo dices y la verdad es que yo creo que a las finanzas personales les han hecho tanta publicidad tan mala. De entrada, ¿qué es lo que todo mundo te dice cuando intentas, cuando quieres empezar a dominar tus finanzas? Anota todos tus gastos. Imagínate el tiempo que desperdiciaríamos si tuviéramos que anotar cada... Imagínate, ¿cómo me voy a acordar de cuál fue la propina que le di? O si el helado que me... Híjole, imagínate. Y es que ¿qué pasa? Adolfo, el primer mes a lo mejor lo logras, pero ya el tercer mes claro que no, dejas votado esto, dejas votada la gran idea que todo el mundo nos recomienda. Entonces, claramente eso no sirve. ¿Pero por qué no sirve? ¿Por qué entonces esto que tantos gurús financieros nos dicen que funciona, esto realmente no funciona? Es como cuando vamos al supermercado. ¿Qué sentido tiene, Adolfo? Es como... Imagínate, hago todas mis compras y llegas a tu casa y al llegar a tu casa sacas todas las cosas que compraste y anotas cada uno de las cosas que te costó. ¿Como para qué? Sí, sí, sí. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Debe de ser al revés. Primero hago una lista de lo que necesito, hago mi lista del super y con esa lista voy al supermercado a comprar. Entonces, esta es justo la idea. Si yo voy viendo el pasado, es como si yo fuera manejando viendo el retrovisor. Adolfo, voy a chocar, no tiene ningún sentido. Yo quiero ir para el frente. ¿Qué sentido tiene estar revisando cómo se me fue todo el dinero? No. El objetivo aquí es planificar pero de una forma que sea sencilla, de una forma que sea fácil. Entonces, en lugar de querer anotar los gastos pasados, que eso ya vimos que no funciona, entonces vamos a entender qué sí es planificar. Pero ojo, Adolfo, porque antes de que se te ocurra la segunda gran idea que todo el mundo nos dice, pues prívate de tus gastos, pues deja de gastar. Ajá. Claro, pero no sé si te ha pasado en este confinamiento que, ¿qué es lo que más quieres hacer ahorita? Lo que puedes hacer. Lo que no puedes hacer. Claro. Cuando nos restringimos de algo, es cuando más se nos antoja. Entonces, imagínate que te digo, Adolfo, a partir de ahora ya no puedes ningún restaurante. ¿Qué es lo primero que vas a querer? Salir a un restaurante. Y si te digo, ya no puedes viajar en dos años, ¿qué es lo primero que vas a querer? Claro, me urge viajar y eso lo estamos viviendo ahorita en esta pandemia. Entonces, si nosotros queremos privar nuestros gastos y nosotros queremos anotar nuestros gastos, pues claro, nunca vamos a lograr porque esas cosas realmente no funcionan. Entonces, ya que vimos que anotar tus gastos y restringirte de lo que te gusta realmente son cosas que no funcionan, entonces, ¿qué te parece que veamos lo que sí funciona? Cuéntame que sí funciona. Parece infomercial esto, es que eres buenísimo vendiendo. Muchas gracias. No, ¿sabes qué? Es mi pasión, Adolfo, para mí es bien importante y ¿por qué? Porque yo caí en la trampa, yo digo que cualquier persona, Adolfo, yo llegué a tener una cantidad de deudas horrible, yo estaba estresadísimo, no podía ni dormir, pero aparte, tenía mi estrés porque yo era, ¿cómo es posible, Hans? Si yo soy financiero, o sea, supuestamente yo debería de entender finanzas personales. Imagínate, ¿cómo es posible que yo siendo financiero tenía estos problemas en finanzas? Yo soy un contratador y soy criticado por lo mismo. Pero no, Adolfo, es que pasa algo, sucede algo bien importante aquí y es que las finanzas personales no tienen nada que ver con finanzas. Las finanzas personales son emocionales. Entonces, por eso te decía que es bien importante esto de las compras emocionales, hay que entender cómo funciona el cerebro. El cerebro no funciona como funciona una empresa. Entonces, cuando entendamos que realmente para dominar nuestras finanzas necesitamos una técnica que sí funcione, una técnica fácil, algo que diga, oye, esta es la forma y no tiene nada que ver con finanzas, ahí es cuando en verdad lo logramos. Y eso es lo que he venido haciendo, esa es la metodología que he venido desarrollando a lo largo de los últimos años y es la que comparto en mis talleres, es la que comparto en mis seminarios y es también la que comparto en mi curso. Ahora tengo un curso online que se llama Domina tus finanzas y construye el camino a tu libertad financiera. En este curso explico paso a paso en videos cortitos, animados, muy entretenidos, y el paso a paso cómo puedes lograrlo. Pero entonces, déjame decirte qué es lo que hacemos, o sea, cómo es que lo logramos. Sí, dinos cómo hacerlo. Para que la gente de verdad se lleve, por supuesto que esta información que nos estás dando es de mucho valor, pero la gente que se gusta escuchando esta entrevista lo que quiere es saber cómo. Exacto. Entonces, vamos ahí, a ver, lo que te propongo es que hagamos un diagnóstico inicial, es decir, que sepamos exactamente en qué estamos gastando el dinero, ¿ok? Ese es el primer paso. A ver, ¿en qué se me está yendo el dinero? Ojo, la única vez que lo vamos a hacer, porque no vamos a ir anotando gasto a gasto, eso es horrible, eso no, nunca, nunca más. Pero sí, necesito saber de dónde estoy partiendo. Muchas veces, hay gente que ni siquiera sabe cuánto gasta al mes. Esto, eso es algo gravísimo. Pero aquí yo lo que te sugiero es que dividamos nuestros gastos en algo que llamo NPI. Pero antes de que te vayas con la pinta, Adolfo, NPI significa necesidades, placeres e inversiones. Entonces, vamos a clasificar el dinero, ¿cuánto se nos fue en un mes típico? Porque claro, ahora a lo mejor dices, oye, pues solamente estoy gastando en necesidades, ¿no? Pero hay que entender realmente cómo es, cómo hemos venido gastando. Porque ¿qué va a pasar? En el momento que nos liberen, vamos a regresar a nuestra vida de antes. O peor, como hemos estado restringiéndonos tanto tiempo, pues vamos a gastar en todas las súper promociones que ya estamos viendo que nos están ofreciendo. Entonces, no, vamos primero a empezar a hacer nuestro diagnóstico inicial en cuántos gastos se nos han ido en necesidades, cuántos gastos se nos han ido en placeres. Y la idea de inversiones, fíjate qué interesante, Adolfo, porque hay muchos estudios que dicen que el 90 y, muchos, 99% de la gente no destina ni un centavo a las inversiones. Entonces, yo te pregunto. ¿Perdón, lo escuché? Inversiones. Ah, inversiones. Pero fíjate qué interesante, porque aquí es, si tú le preguntas a la gente, oye, ¿te gustaría tener el camino hacia tu libertad financiera? Como lo que decíamos, oye, ¿no volver a estresarte nunca más por el dinero? ¿Cuánta gente te va a decir que sí? Todos. Todo el mundo es eso. Pero ¿cuántas personas realmente están invirtiendo para su futuro? Muy pocas. Muy pocas. ¿Y sabes por qué? Porque la gente confunde ahorro con inversión. Entonces, cuando llegue conmigo los grandes gurús que recomiendan el ahorro, híjole Adolfo, perdón, pero el ahorro no sirve de nada. O sea, si tú escuchas a alguien que te está recomendando que anotes tus gastos, que te prives de tu vida y que empieces a ahorrar, perdón, pero, Dios, ningún sentido. ¿Para qué ahorrar? ¿Qué sentido tiene ahorrar? No, 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 no. Cambiemos, damosle la vuelta, el ahorro no tiene ningún sentido. El sentido tiene la inversión. Porque la inversión, y vamos a ver el abanico de alternativas para estudiarlas muy bien, entender cuáles son los riesgos, pero entender cuáles pueden llegar a ser los frutos de las inversiones para que así, con los frutos, podamos gastar. Oye, a ver, pero a ver, cuéntame, entonces, hablabas del modelo NPI, que me repites, es N, es de necesidades. Claro, N son gastos necesarios, son las necesidades, P es de placeres, y la I es de inversiones, que como vimos, es el punto más importante de esto. En mi curso, Domina Tus Finanzas, te explico paso a paso cómo lograr invertir, y exploramos 17 casos distintos, para que tú, yo y cualquier persona, desde cero, desde la cantidad de dinero que tenga disponible, pueda empezar a invertir, y pueda construir la puerta financiera. Pero entonces, decíamos, vamos a diagnosticar cómo es nuestra vida, en cuanto a necesidades, en cuanto a placeres, y en cuanto a inversiones. Pero claro, yo sé, al principio, no tenemos inversiones, pero sí vamos a reemplazar esa I por una D, D de deuda. Entonces, el diagnóstico inicial es NPD, ¿no? N de necesidades, P de placeres, y D de deudas. Entonces, aquí el objetivo, es que ya una vez que nosotros sepamos exactamente cuál es el diagnóstico inicial, cómo es que gastamos, entonces, comencemos a ordenar qué es lo que queremos. Comencemos a destinar el dinero, pensando que lo que estamos buscando es, uno, salir de deudas, y dos, comenzar a invertir. Y en este caso, Adolfo, déjame compartirte tres puntos importantes respecto a la metodología NPI, pero aquí quiero enfocarme en los dos primeros, en los N's y en los P's. ¿Por qué? Porque los gastos necesarios, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de desafíos, que los ingresos se te podrían haber visto reducidos, o a lo mejor dices, no, yo sí estoy recibiendo mi dinero, pero realmente no tenemos certeza si vamos a poder seguir recibiendo nuestros ingresos durante toda la crisis que viene. Entonces, es bien importante entender, o sea, una vez que sabemos cómo gastamos, ahora es momento, en esta crisis, en este desafío, de poder identificar cómo podemos reducir nuestras necesidades, cómo podemos minimizar los placeres, ¿para qué? Para destinar el dinero a una reserva de tranquilidad. Ese es como el primer paso. Ok, todos queremos construir el camino hacia nuestra libertad financiera. Y en mi curso, Domina Tus Finanzas, te explico paso a paso cómo lograrlo. Pero aquí, aquí lo que quiero es que en esta primera charla que tenemos es que la gente que te está escuchando empiece identificando su diagnóstico inicial. Ok, ya sé cuál es. Ahora el segundo paso es optimización. Ok, ¿y cómo voy a optimizar? Entonces aquí, en los gastos necesarios, Adolfo, siempre hay que preguntarnos, ¿qué gastos son realmente necesarios en este momento? Claro, no te voy a decir que dejes de pagar los gastos de tu casa, ¿no? Si estás pagando renta, tienes que pagar la renta. Si no, Adolfo, te van a correr. Si estás pagando, y puedes seguir pagando la hipoteca, págalas. Si no puedes, habla con el banco y renegocia esto, ¿no? Estas cosas son necesarias. Bueno, luz, obviamente, agua, celular, son cosas necesarias. Pero aquí vale la pena, Adolfo, cuestionarnos si realmente tener dos proveedores de televisión es si eso vale la pena. Es que muchas veces tenemos una serie en una plataforma y otra en otra. ¿Vale esto la pena? ¿Realmente vale la pena estar desdiciando este dinero? No sé, yo creo que no, ¿no? Ahora, por otra parte, necesitamos pagarle al proveedor la máxima versión de internet, al proveedor de internet. No sé, ¿no? Muchas veces estas compras emocionales que hicimos hace años que pactamos con estos proveedores, pues no las volvimos a pensar. Yo creo que hoy sí es momento de pensarlo. O el teléfono fijo. Si tienes teléfono... Totalmente. Tenemos que cambiar la posición. Tenemos que ver las cosas de nueva manera, tenemos que ver cómo podemos optimizar para poder salir adelante y volver a encarrilarnos definitivamente. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y ahora déjame hablar rápido de otro gasto necesario que es el supermercado. Y es que aquí hay que tener mucho cuidado ya que, claro, ahora es nuestro principal gasto de la mayoría, ¿no? Pero aquí hay que tener mucho cuidado ya que ellos son expertos en estos como gatillos mentales, les llamo, que hacen que caigamos en las compras emocionales. Y es que aquí lo ideal, siempre que vayamos al supermercado, es hacer una lista de lo que realmente queremos comprar. Y antes de que caigamos en las promociones del 3x2 o estas grandes promociones que vemos, hay que pensar si realmente estos productos los usamos mucho. Ya que, si no, te puede pasar que te llevas tres productos a tu casa como si usas uno, los otros dos se te echan a perder y la promoción sale carísima. Soy víctima de eso en ocasiones. Entonces, claro, hay que tener mucho control de esto. Pero, ¿qué te parece que pasamos a los gastos por placeres? A ver, cuéntanos. Cuéntanos y después a ti, muy interesante. Y aquí, claro, y aquí yo te digo, a ver, ¿cuántas promociones hemos visto últimamente de compra el celular nuevo a 24 meses sin intereses? Esto de las meses sin intereses es todo un tema. Yo nunca recomiendo comprar meses sin intereses. Eso es algo muy malo. Esto es como la antítesis de la planeación. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando yo quiero comprar algo, primero ahorro junto a la cantidad de dinero suficiente. Pero, claro, aquí no confundir con el ahorro que te mencioné hace rato que era muy malo. Ese ahorro que es muy malo es el ahorro sin sentido. El ahorro por ahorrar. No, eso no tiene sentido porque en cualquier imprevisto se nos va el dinero. Más bien decir, ok, yo tengo una meta. Mi meta es comprarme el celular. Perfecto, pues entonces yo voy a hacer mi planeación de cuánto dinero voy a destinar a necesidades, cuánto dinero voy a destinar a placeres y cuánto dinero voy a destinar a deudas. Y así, lo que destine a placeres. Entonces, ahí voy acumulando el dinero para que cuando lo tenga, ahí sí compre el celular, pero sin deuda. Y esto, esto no solamente es el hecho de no caer en estas tentaciones. Es decir, ellos no me dominan a mí. Yo domino mi dinero. Y es un cambio de paradigma total, Adolfo, porque ahí es cuando nosotros realmente empezamos a sentirnos responsables de cómo nosotros administramos el dinero y no caemos en las tentaciones que nos sugieren o que nos provocan los de enfrente. definitivamente aquí hay una gran área de oportunidad, estoy seguro, para mucha de la gente que nos está aquí siguiendo en YouTube, en nuestras redes. Y me parece súper interesante. Desafortunadamente, se nos está acabando el tema. Entonces, tengo una pregunta más y me gustaría ver qué piensas. Porque hoy en la mañana precisamente estaba viendo un programa en el cual hablaban acerca de si comprar o no comprar una casa. Porque todo mundo ahí cuando habla de finanzas dice, no, yo lo que necesito es comprar mi casa. Ya, cuando yo tenga mi casa, ya la arme. ¿Tú qué piensas al respecto? Rentar o comprar. Es una gran pregunta lo que estás haciendo. Y si nos vamos enfocados en la idea de construir nuestro camino hacia nuestra libertad financiera, entonces, aquí yo te digo, es si vamos a comprar una casa y nosotros de esa casa vamos a recibir frutos, entonces puede, que no es obligatorio, pudiera llegar a ser una buena idea. No es el todo cierta. Ahora, ¿por qué no es el todo cierta? Porque depende de muchas cosas. Porque si tú la quieres ahora para hacer negocio, ¿cómo puedes hacer negocio con una casa? De dos opciones. Uno, vendiéndola a un precio más alto o dos, rentándola. ¿Ok? Pero para rentarla no es tan fácil y no es tan sencillo como pues la pongo en renta y ya. No, hay que entender muy bien cuál es el porcentaje del cual podemos nosotros ganar este rendimiento. Es decir, si tienes una casa y esta casa la compras, vamos a poner cifras fáciles en un millón doscientos mil pesos. Entonces, vamos a suponer que si tú puedes destinar, o si tú puedes, perdón, rentar la casa en el 1% del valor, entonces significaría que la estarías rentando en 12 mil pesos. Entonces, si la logras rentar en el 1% del valor, significa que a lo largo de un año estás ganando un rendimiento del 12%. Esa sería una gran inversión. Pero si tú me dices, oye Hans, yo quiero una casa porque es mi gran activo donde voy a vivir, hay que pensarlo dos veces. Hay que pensarlo dos veces porque esta decisión te está alejando de tu construcción hacia tu libertad financiera. Excelente, buenísimo, me encantó esa respuesta. Entonces, definitivamente, si la casa tú la ves como inversión, pues digamos que iría en el otro plano de tu NPI, ¿de acuerdo? Correcto. Pero si la ves como para vivir, para ti es un gasto. Exactamente, totalmente, es así como lo estás viendo. Nada más que hay una herencia ahí enorme que toda la faena te dice, ten tu casa, ten un techo, dónde ir, todo el mundo nos lo está diciendo y diciendo. Claro Adolfo, pero hay que entender que aquí hemos todos, hemos crecido con muchos paradigmas respecto del dinero, paradigmas que no siempre son los correctos. Entonces caemos muchas veces en arrastrar o en heredar estas ideas erróneas y creemos que eso es lo correcto. Pero realmente yo te invito Adolfo, a ti y a toda tu audiencia a que rompamos con estos paradigmas del dinero y es que podemos caer en un montón de situaciones en los que realmente esa gran decisión puede ser algo que nos cause muchos problemas en el futuro. Súper bien. Hans, me parece que esta información que nos diste les va a servir muchísimo a todos nuestros seguidores. Así que para terminar me gustaría que dijeras dónde te pueden localizar tu YouTube, tu canal de YouTube. Claro que sí Adolfo, pero ¿sabes qué? Antes déjame decir del libro que dijimos al principio de las de la semana. Cierto. Venga. Entonces, mi libro ¿Cómo organizar mis finanzas? Este libro para todos los que estén interesados les pido que ingresen en este momento a HansGiesel.com diagonal libro. Hans Giesel se escribe H-A-N-S Aquí lo vamos a anotar. S-E-L Perfecto. HansGiesel.com diagonal libro. Pongan su correo electrónico, su nombre, le dan click y en unos segundos tendrán sus libros en sus correos y así ustedes pueden leer o audioleer, es decir, con mi voz, lo van a ir escuchando para que se les haga más fácil y así pueden terminar el libro y comenzar a dominar sus finanzas, salir de deudas y construir el camino hacia su libertad financiera. Excelente Hans, buenísimo. ¿Y tu canal de YouTube te encuentra? Claro que sí. Búscame como mi nombre Hans Giesel, busca en YouTube Hans Giesel y ahí te va a aparecer mi canal. Tengo mucho contenido tanto de finanzas personales como de finanzas para negocios porque el objetivo Adolfo es que todos, todos, si queremos construir el camino hacia nuestra libertad financiera debemos de saber de negocios. Entonces, es bien importante empezar a abrir nuestra mente, seamos empleados, seamos autónomos o seamos ya empresarios, todos podemos tener un negocio y un negocio exitoso para construir el camino a la libertad financiera. Seguro hay muchas personas que tienen aquí preguntas, te voy a pedir de favor que las pongas aquí abajo en los comentarios y Hans, te pediría que nos hagas el favor de responderlas, ¿te parece bien? Claro que sí. Entonces, todas las preguntas que la gente ponga aquí abajo en los comentarios en YouTube, Hans las va a responder y Hans, de verdad, me quedé con ganas de preguntarte mucho más pero pues se nos acaba el tiempo entonces yo creo que tendremos que grabar otro programa contigo. Muchísimas gracias por todo el valor que diste y algún último mensaje que les quieras enviar a nuestro auditorio. Claro que sí Adolfo, muchas gracias, la verdad es que muchas gracias a ti por tu tiempo. ¿Sabes qué? Sí, hay un punto que es bien importante sobre todo en estos momentos de incertidumbre y es que además de hacer tu diagnóstico inicial es bien importante que empecemos, si no tenemos una reserva de tranquilidad, comencemos a pensar en armar una. Hoy, esta es la gran lección que nos está dejando la pandemia. Nadie está seguro si eres empleado, si eres autónomo, trabajas por tu cuenta o si eres empresario, nadie está seguro ante una emergencia. Entonces, armar una reserva de tranquilidad en la que, ¿para qué una reserva de tranquilidad? Para sentirnos tranquilos. Entonces, ¿qué debería ser esta reserva? Pues una reserva que te alcance para tus gastos mínimos necesarios, para tu casa, el supermercado, seguro de gastos médicos, cualquier otro seguro, perdón, cualquier otro gasto necesario. Entonces, este es el punto, digamos, este es el tip valiosísimo que yo creo que hace todo el sentido, sobre todo en estos momentos. Excelente. Siempre ten una reserva de tranquilidad. Es el consejo que nos da nuestro amigo Hans Giesel. Así que, nos vemos en nuestro próximo video. Si te gustó, por favor, dale manita arriba. Acuérdate también de ponerle aquí en la campanita para que te aparezcan mis futuros videos y no olvides dejar todas tus preguntas aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.